La toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador representa la culminación de un ejemplar proceso democrático, que tuvo su clímax el 1 de julio pasado cuando decenas de millones de mexicanos salimos a votar de manera libre, y que fue seguida de una terza transición de poderes, como hacía mucho no atestiguábamos en el país, lo cual debemos celebrar, llega el tiempo de iniciar un nuevo gobierno, y de que todos los mexicanos mantengamos la unidad nacional por encima de nuestras diferencias, pues no tenemos tiempo que perder. Debemos seguir trabajando, invirtiendo, estudiando, para llevar al país a mejores estadios de bienestar, con menos desigualdad y más prosperidad, ha acabado el proceso electoral, pero no la pluralidad política, que debe mantenerse viva y actuante, a manera de motor social y económico. El debate de las ideas, por encendido y divergente que pueda ser, jamás debe ser motivo de desunión, porque la polarización solo nos llevaría a la inmovilidad, es la hora de asumir retos conjuntos con las nuevas autoridades, no solo de nivel federal sino de los tres niveles de gobierno, y de todo signo ideológico a lo largo y ancho del país. Es más lo que nos une que lo que nos divide, y hemos demostrado que somos capaces de guiar nuestro camino como nación dentro de la civilidad. Hoy es por México. ¡Suscríbete al canal!